El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán, Jorge Charruf Cazares, reconoció el trabajo ordenado del Gobierno del Estado con las autoridades electorales, el sector empresarial y representantes de la sociedad civil para asegurar una jornada electoral tranquila y con las medidas sanitarias necesarias para que los yucatecos acudan a emitir su voto. En entrevista, después de su intervención en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz Yucatán, el empresario yucateco recalcó que es un acierto que el Ejecutivo se interese en realizar este tipo de reuniones que den el mensaje a la población de que pueden salir a votar con toda confianza el próximo domingo 6 de junio. Asimismo, en la reunión que fue dirigida por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, declaró el representante del sector empresarial, las autoridades electorales concedieron los detalles de cómo se efectuarán los próximos comicios electorales del 6 de junio, lo cual especificó, incluye la logística de seguridad que se hará en coordinación con las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina, así como de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional. Al final, insistió que se siente seguro de que quienes saldrán a votar el próximo domingo lo harán de manera ordenada y pacífica, con buena participación, y afirmó que todo saldrá muy bien gracias a la coordinación que se ha establecido entre los distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad.